No tiene experiencia chévere Otra cosa si tiene Pero a veces de la entrega de Guadache no No se quiere hacer los pies No se quiere hacer los pies Es que no se lo está reclamando compadre La novia es la gris Ahí es con la pata pelada Ay Dios mío De verdad chévere Creí que la novia iba a esconderse Pero no, no se escondió Y te la perdonó Es que hoy en el día fue como No se ve todo Ándale Otra silla para Cheve por favor A ver este Otra silla para Cheve Otra silla para Cheve A ver este Eso, mirándose allá Mirándose allá Aquí Merito, ahí Merito Eso Ahí está Ándale Ahí están los esposados Con las patas peladas No se vale Pero bueno Ahorita Vamos a pedir De favor A las chicas Que se llevaron las zapatillas Los Guadaches Por ahí se van Reportando Dos chicas por ahí Que se llevaron los Guadaches Ahí está Ahí está la primera Ahí nomás Ahí nomás Mi reina Ahí nomás 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 A ver la otra La otra muchacha Que se llevó El otro Guadache Ahí está Ándale Estoy grabando Estos patas Va a pasar una por una Efectivamente va a pasar una por una Vamos a empezar Con el pie derecho Con el pie derecho Vamos a empezar Así es Vamos a empezar